7 con 7 minutos y vamos a tomar contacto con Don Iván Torres, que se quedó finalmente ahí, en la sala de gráfica. Nos tiene todos los mapas y todas las informaciones listas, ¿o no, Don Iván? Totalmente listo, totalmente preparado. Cuéntenos. Así que vamos de inmediato a revisar nuestra imagen satelital, nuestra carta sinóptica. Queda en resto de nubosidad acá en la zona central, especialmente Santiago, la región de O'Higgins, pero sin embargo, algunos chubascos dispersos en el sector de la precordillera, pero ya está pasando rápidamente. Esto se acaba en cualquier instante, de hecho ya la zona central, muy poca lluvia. En el centro de Santiago, una que otra gotita, la verdad que está pasando porque va a ingresar esta alta presión fría en los próximos días, en las próximas horas, con el cielo despejado el día de hoy en la tarde acá en la capital. Por otra parte, este sistema frontal calio va a afectar Punta Arena, pero al sur de Punta Arena, por ejemplo, Puerto Williams, con precipitaciones. Incluso en Punta Arena, en forma ocasional, algunos chubascos durante la mañana. También durante la mañana, algunos chubascos dispersos, tanto en la Araucanía como también en la región de los lagos. Este nuevo sistema frontal, que se ve acá en pantalla, aproxima hacia el continente y va a llegar el día miércoles a la región de los lagos, miércoles en la noche, miércoles en la tarde, a la región de los lagos, y obviamente va a seguir avanzando hasta llegar finalmente hasta la Araucanía. Veamos detalles del pronóstico para el día de hoy acá en la capital. Oye, pero para la lluvia entonces. Para la lluvia. Para totalmente la lluvia, incluso despeja. Pero mire, 18 grados. Durante la mañana ya empiezan las nubes a salir rápidamente acá de la región metropolitana, se van hacia Argentina y despeja acá en Santiago. Vamos a ver de inmediato el pronóstico para Santiago. Esperamos, está nublado, caen gotitas en algunos sectores, muy poco, y esperamos que despeje con una máxima estimada entre los 16 y los 18 grados en la región metropolitana. Veamos qué pasa en la zona norte del país. Pararica el día de hoy, cielo despejado. En Iquique queda parcial. En Calama también no es parcial en la tarde, máxima de 24. Antofagasta despeja. Recordemos que en la costa después se vuelve a nublar. Para Copiabó, 27 grados. Y la Serena, cielo despejado con 19 grados. Un poquito más al sur, ahí en los Andes. Todavía algunos chubascos. Después ya va a despejar con 18 grados. También va al Paraíso despeja. Igualmente, Rancagua, en Talca, también va a despejar con 17 grados. Mientras tanto, Chillán y Concepción se mantienen con nubes parciales. La región de la Araucanía, cielo nublado y la máxima de 11 grados. Ocasionalmente se pueden producir algunos chubascos alrededor del mediodía. En Valdía, 10 grados nublado. También en Osorno, abundantes nubos con 9. 9 para Puerto Montt. Ocasionalmente algunos chubascos cerca del mediodía. En Chaitén, 9 grados. Y Quillón, 8 grados. Seguimos avanzando. Llegamos hasta la región de Aysén. Para Coyhaique, 6 grados. Cielo nublado. Chile Chico también. Villosquíguen, nublado parcial con 7. En Puerto Natales, cielo nublado. En Puntaña, nublado. Algunos chubascos ocasionales durante la mañana. Para Puerto William, 6 grados y precipitaciones. Tronósticos insurales. La Isla Rey Jorge, 5 grados bajo cero. Cielo nublado. Archipiado Juan Fernández, nublado parcial. Máxima de 15. La Isla de Pasto, parcial. Arratón nublado, máxima de 23 grados. Reiteramos que en Santiago esperamos una máxima de 18 grados. Y en la región metropolitana, entre los 16 y los 18 grados. Nubes en la mañana. Algunos chubascos muy débiles. Algunos boterones. Y rápidamente, en transcurso de la mañana, comienza a quebrar la nubosidad para finalmente quedar despejado. Pero, ¿cómo sigue los próximos días? Revisamos para mañana. Atención. Máxima de 22, mínima de 2. Cielo claro. El jueves, 20 grados. La máxima mínima de 4. Viernes, sábado y domingo. Máximas parejitas. 15, 16 grados. La mínima entre los 5 y los 7 grados. Posibilidades de lluvia. Solamente hay posibilidades el día sábado, que es en Santiago. Y tal vez la madrugada del día domingo. De todas formas, si cae algo, hace muy poco. Estamos hablando no más allá de 5 hasta 10 milímetros. Es solamente una posibilidad en este instante. Ya mañana confirmamos la precipitación, si es que hay, obviamente, acá en la capital. Al parecer, podría caer algo el día sábado. Así que, en general, si viene algo, hace muy poco. Pero, sin embargo, ya comienza el viento moderado a fuerte en la zona sur del país, a contar de mañana en la noche. Ya, alcancé a ver ahí el día jueves, a la hora del partido de Chile en el Estadio Monumental. Va a estar helado, parece. Bueno, esperamos una máxima alrededor de los 20 grados. Pero, sin embargo, ya a las 7 de la tarde, 8 de la noche, la temperatura baja rápidamente. Yo creo que va a estar fresco. No tan helado, porque la madrugada es donde esperamos una mínima de unos 4 o 5 grados. Pero, sin embargo, ya a la hora del partido, 7 de la tarde, 8 de la noche, ya empieza a bajar rápidamente la temperatura. Un abriguito, livianito, y eso sería todo. No es que estaba pensando no solo en los que van al estadio, sino que en los que van a hacer parrilla. Ah, ya, es otro cuento. Ahí el calor del carbón, yo creo que no va a pasar. El menú era lo que estaba complicado. Exactamente. Muy bien, gracias, Iván. Gracias, Iván. Nos vemos, buen día. Buen día.